Con desazón debemos decir que se confirma que el gobierno finalmente ha optado por negociar con la derecha, con los representantes de los grupos económicos de este país, los defensores del modelo más que con el movimiento social. Eso ha sido evidente y en las votaciones se refleja en las intervenciones, como la del senador Alamán, por ejemplo, que estaba muy feliz con el acuerdo. Es claro y evidente que el gobierno en definitiva optó por ese camino. La espalda al movimiento social, la espalda al gremio docente, la espalda a los gremios de educación, la espalda a los estudiantes, a todos quienes queremos una reforma real a la educación pública y no simplemente cambiar a quien administra el modelo. Lo que tenemos hoy día aprobándose es un proyecto de ley que cambia a quien administra el modelo, pero mantiene el mismo modelo, el mismo sistema de financiamiento, la condición de sostenedores, la misma educación estandarizada que hemos cuestionado fuertemente, con lógica más bien de mercado y más bien de sistemas productivistas más que pedagógicos y por lo tanto no es un buen proyecto. Nosotros tenemos una preocupación con el tema de las deudas, que a nuestro entender, si bien es cierto, se incorporó una indicación que señala la posibilidad de que esas deudas sean pagadas con cargo al Fondo Común Municipal, nos parece que es todavía una norma débil porque no es imperativa, es facultativa, señala un verbo que es el del Estado, el Ministerio de Educación, podrá con cargo a ese fondo cancelar deuda y a nuestro entender debe decir deberá.